Amigas, amigos, estamos aquí en Guimanguillo, estamos con la organización Pancho Villa. Aquí la preside nuestro amigo Iván, pero aquí están todos los que están ubicados en el municipio de Guimanguillo, porque hay que recordar que es una organización nacional y que están en la mayoría de los municipios de Tabasco. Aquí estamos para refrendar nuestro apoyo a esta organización, que ya están dando resultados en las gestiones en México. Pues vamos a seguir para adelante Iván. Pueden contar con nosotros, amigas y amigos de la Pancho Villa, para seguir gestionando estos apoyos que van a ser en beneficio de ustedes y de sus familias. Así que, ¡Viva la Pancho Villa! ¡Viva! ¡Viva sus hombres y mujeres! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!